Y comenzaron los amores Los constructos Y los carretes Y las fiestas Los ayongas siempre están un paso más adelante que yo Ellos son Tercera temporada Vengan esa viernes 17.30 horas Danielita Ay Ay Acuérdense Acuérdense Ya al molde Al molde Y el que le ha picado Ahorita Qué lindo Qué cosa Dani Pero no tose Ahora que tosa Ahora voy a hacer caso A ver que tosa Ya tosa Y a el que le ha picado A ver a ver Danielita Dejo que te ha picado Mi guagua Háblale tú Dayana De aquí ¿Quién te ha picado? Mira Mira hijita Mira tu paloma Picasso Mira 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 tu paloma Picasso Hijo hijita ¿Esto te gusta? A ver creo que le ha picado Esto te vas a echar hijita Ay le ha picado Le ha picado Creo Le ha picado Creo Le ha picado Oh Ya pa'l otro lado Ahora pa'l otro lado Pa'l otro lado Dayana ¿Ahí? Pa'l otro lado Si A ver hijita Mira Mira Yo voy a ponerle un ronirito chiquitito Resolación Un ronirito chiquitito le voy a poner Si me quiere comer no le insista No tengo hambre Ya Sigue sufriendo por la muerte de tu enamorada Así dégale a su viejo Así 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 la manita Mira viejo Mira así Hermoso Ya Arriba ahora Ya Arriba Arriba Ya